¿Qué es el trabajo realizado con Alessandro Dubois y Matilde Marengo? Mi nombre es Ricardo, como Jorge ha dicho, es un trabajo realizado con Alessandro Dubois y Matilde Marengo. Alessandro es el director de Fabricación y Robótica en el IAC y Matilde Marengo, jefe de estudios. En general, el día de ayer me ha dado muchas notas. Creo que ha habido discusiones muy interesantes fuera también de aquí, que de algún modo también me hace cambiar la orientación de la presentación y aplicarlo un poco hacia conversaciones que hemos tenido. Bueno, en principio, un poco para entender por qué yo llego a la fabricación digital y a todo este mundo de la fabricación robótica, a intentar nuevas herramientas, etc. Yo terminé en 2012 mis estudios en Madrid. Al año no había ninguna construcción en España y me fui a París por X razones. En París trabajé principalmente en estructuras y, bueno, era un poco porque era lo que me había tocado y no me quedó como otra opción. Y cuando me quise dar cuenta, estaba como todo el día diseñando, o lo que yo llamé diseñar sistemas de producción. Sinceramente no sé si era lo que más me gustaba o no de la arquitectura o de lo que yo quería hacer, pero a veces el arquitecto nos formamos, bueno, a veces no, siempre nos formamos por un poco en nuestro contexto y hacemos nuestro camino y nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Por eso creo que tiene su punto de hablar primero de mi generación o de dónde tal. Cuando me quise dar cuenta, mis proyectos personales eran sistemas de diseño de producción. Entonces, era un sistema de diseño de producción para casas de refugiados, era un sistema de producción para una cúpula geodésica, para un evento. Y siempre me gustó mucho Jean Prouvé y esta idea como de que, bueno, había una demanda, había una guerra mundial, ¿no? Había que hacer, diseñar un sistema de producción, ¿no? Y al final, gracias a la tecnología, creábamos nuevos diseños y nuevas maneras de hacer y de como de generar un beneficio y un mejor sistema, ¿no? Sostenible, pero no solo sostenible en términos de poner verde en mi cubierta, sino en términos de entender la tecnología, de que la gente sepa lo que tiene, de que la gente entienda cómo se usa y de que, al final, cómo se produce también, tiene como un compromiso local, tiene un sistema que hace que, bueno, que entiendo que el mundo sea un poco mejor con estas herramientas, ¿no? Entonces, herramientas, ¿no? Ayer Marta dijo una frase que yo creo que es algo que espero que todos estemos de acuerdo, o hizo una pregunta, ¿no? Pero, bueno, decía, los docentes debemos intervenir, transferir en la capacidad creativa del alumno. Algo así, creo apuntar, Marta, espero no haberlo dicho mal, o más o menos fue lo que yo apunté. Y creo que esto es clave, ¿no? Da igual las herramientas. Lo importante es que efectivamente queremos diseñar, que efectivamente queremos hacer arquitectura, que anteriormente Francesc decía esto de hay que tocar, hay que sentir, ¿no? Eso es súper importante. El que antes lo hiciésemos mordiendo en la boca, ahora a lo mejor lo hacemos con una máquina, a mí sinceramente me da igual. Fuller decía, si quieres enseñar a alguien algo, bríndales herramientas. Es la manera de que alguien genere una nueva manera de pensar, de que alguien piense, no les impongas, ¿no? En palabras suyas decía algo así como, si quieres enseñarle a la gente una nueva forma de pensar, no te molestes ni intentar enseñarles. En su lugar, bríndales una herramienta. Bueno, pongo esta lámina aquí porque es la cuestión que yo me hice, ¿no? Cuando empecé después de París y después de haber aprendido un montón de máquinas, etcétera, dije, quiero de verdad aprender a manejar esas herramientas, que no me controlen a mí, que las controle yo a ellas, incluso con ellas ver nuevas formas de pensar, si a lo mejor no tengo las capacidades de un gran artesano o las capacidades que Marta también mencionaba el otro día, que a lo mejor a ellas se le daba bien, pero a un alumno no. ¿Cómo lo puedo hacer si a lo mejor no se me da bien? Desde el comienzo un poco de la historia y las herramientas, un poco la primera parte en la lámina, el humano había una asociación muy clara entre las capacidades y la destreza con el hacer. Es decir, esto estaba totalmente pegado, es lo que Aristóteles llama la técnica y la epísteme, el conocimiento y la técnica. Si no poseías una formación enorme de ello o unas capacidades enormes de tenerlo, como de que se te dé bien, no valías. Entonces había una estrecha relación, que Alberti habla en Vitruvio, etc., entre que el que hace es porque se le da bien, porque tiene una formación muy alta y porque solo algunos pueden valer para ello, porque no a todos se nos da bien. Mi madre me diría que ella nunca vale para ello, y yo siempre le digo que sí, que ella tiene que valer para ello. Entonces la construcción dependía de esto, dependía de las máquinas que funcionaban mejor, entonces se iba avanzando en la técnica, el Renacimiento, el Barroco, etc., al final esto como vemos la Catedral de Florencia, etc., se avanza porque, bueno, es que de repente la ingeniería, entonces hay como sistemas mejores, y esto estaba totalmente pegado, por lo tanto la tecnología estaba totalmente attached, estaba vinculado a cómo se iba desarrollando toda la construcción y la técnica y el nivel. Posteriormente, la primera revolución industrial y las revoluciones industriales en general matan todo esto, unido a toda la Bauhaus, el modernismo, etc., que además dice que no, bueno, que los artesanos, que la ornamentación, que todo esto, bueno, que es algo más, a la luz, el ornamento y delitos, no, bueno, eso es algo más, no pertenece a la arquitectura, es como una parte extra, ¿no? Y entonces lo eliminan de completo y las casas empiezan a ser grandes voladizos, grandes vigas, tiesas, secas, sin una delicadeza, un decoro, una ornamentación, una estética, ¿no? Bueno, creo que me entendéis en general, es parte de la historia y yo no soy profesor de historia ni de ornamentación, pero la ornamentación sí se empieza a referir o el método artesanal se empieza a referir a la ornamentación, al estilo, al lenguaje y se elimina como no es necesario, ¿no? Pero de repente llegamos al primer cambio digital, ¿no? A la entrada de AutoCAD, del CAD CAM, ¿no? De los sistemas de manufactura, todo esto, ¿no? Que empieza mucho en el MIT, etc., en donde de repente somos capaces de entrar en la ornamentación, en el diseño digital, rápidamente, es fácil programar una máquina que hace mil gestos rápidos, automatizados, etc., y entonces de repente la ornamentación vuelve, ¿no? Es lo que yo llamo en el paper, digo que perdimos nuestras herramientas debido a la primera revolución industrial, pero actualmente estamos en la industria 4.0, en el que todas estas herramientas o todas estas máquinas ahora las podemos controlar desde lo digital, desde sistemas automatizados, que podemos nosotros parametrizar, que podemos nosotros controlar, en donde nuestras variables y nuestros parámetros pueden empezar a tocar todos estos, estas herramientas perdidas del método artesanal, ¿no? Aquí es donde hago una crítica a también esta arquitectura de los últimos 10 años o 15, que sí, que vino en mi generación, claro, que, bueno, que me fui de España con miles de edificios vacíos por la mala gestión administrativa, por la mala gestión también del hacer, ¿no? porque los sistemas y el Efecto Wuggenheim, ¿no? El Efecto Wuggenheim había creado como que era rápido de poder poner grandes formas increíbles que sobrepasaban presupuestos, que hacen que un edificio como la Filarmónica de París se, bueno, el arquitecto se quite porque no se ha hecho exactamente como él dice, porque excedió como cuatro veces el presupuesto, que lo inauguren con partes todavía sin construir, edificios como un Toyoito en Alicante, todavía vacío, con un sistema estructural bastante complejo, ningún arraigo local, ningún sistema productivo local, ¿no? Bueno, ¿qué estamos? ¿Haciendo maravillas? ¿O vamos a comprometernos localmente a hacer algo que tenga un arraigo local, que genere un beneficio? Y aquí es donde me alegro enormemente de que hace unas semanas, cuando te estaba terminando el paper, Toyoito, eh, perdón, Toyoito, que en Gokuma le nombran el, el, como el número uno en el time de las personas, del arquitecto más influyente del año y bueno, y la Catón y Basal ganan al Pritzker, ¿no? Entonces dije, vale, menos mal que hay alguien que todavía cree en que, bueno, el arraigo local, la no necesidad de hacer los efectos Wengen, todo esto, ¿no? Un compromiso con los materiales, un compromiso con el buen hacer, no derrumbar la cantidad enorme de viviendas que la Catón y Basal reforman de esta manera con materiales no caros, con sistemas locales, sistemas productivos sostenibles arraigados al lugar, el compromiso material que tiene Ken Gokuma ¿no? Con las máquinas, con la tecnología, con los nuevos sistemas de fabricación, parece que hay una mira hacia todo esto, Y entonces me hace como de algún modo confirmarme en que puede tener sentido esto como de una mira hacia detrás y a que los nuevos sistemas de producción, de hacer, sean introducidos en la escuela para ir como más de acuerdo. Entonces, esto nos lleva a los robots industriales actualmente en la escuela. Aquí muestro varios ejemplos de todo ello. Quedarme con que en el IAC vamos desde la investigación hacia la práctica profesional, es decir, todas estas nuevas métodas de, bueno, de tallar, de pulir, de hacer métodos artesanales, los llevamos también en los edificios 1-1, este hotel en Barcelona y en el paper presento dos trabajos que son el estudio de la técnica tradicional del Ebruart, que es una técnica turca, y la estereotomía con piedra. A los alumnos se les presentan las dos técnicas tradicionales y a partir de ellas se les da unas herramientas, que son estos brazos robóticos de seis ejes con más o menos un campo de trabajo de menos de 800 milímetros, menos aproximadamente. A partir de aquí se les enseñan los pasos que hay en un sistema de trabajo artesanal y ellos implementan todos estos pasos en la fabricación robótica, en estrategias digitales que al final se traducen en resultados físicos y que ellos van implementando desde lo manual hasta lo digital, como podéis ver aquí, estudiando bien cómo es la técnica y haciéndola. Así van estableciendo sus movimientos con el robot, los cuales les vamos enseñando, les vamos enseñando cómo hacer todo esto y lo van haciendo. Al final, todo esto se traduce en resultados que a veces son impredictibles, que a veces no tienen una certeza y una seguridad, pero que las máquinas y las herramientas digitales van de algún modo desarrollando y al final conseguimos algo que no predecíamos de un primer modo. Así podéis ver aquí, lo pasaré muy rápidamente. Al final, se van haciendo técnicas artesanales con robots, en el que el resultado no es predecible, en el que a veces no es necesario, bueno, a veces no, siempre cambiamos esta exclusividad y unicidad o unicuidad o exclusividad del trabajo y de los skills, de las habilidades de un artesano, porque el robot nos vaya dando resultados y así vamos controlando y parametrizando. Igualmente, la estereotomía, que vamos cortando con hilo caliente, los estudiantes van desarrollando ciertas partes, aquí podéis ver parte de lo digital y parte de lo manual. Y hay como una relación digital-manual que podéis ver aquí en ciertos resultados, que al final el resultado impredecible, etcétera, lleva a que las herramientas digitales ya no solo son herramientas de hacer, sino que también son nuevas maneras de pensar. De aquí hay una serie de conclusiones que pasaré de algún método rápido, que Pau estaba hablando de conocimiento explícito y conocimiento tácito, que esto es súper interesante de poner actualmente en la pedagogía arquitectónica, al igual que también una conexión con las industrias, con las tecnologías, que si aprendemos a diseñar con ellas llevamos posteriormente a la industria y que terminaré aquí con este vídeo rápido acerca de cómo llevar a cabo un pescadillo de Gaudí sin ser Gaudí. Gaudí 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 Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos